Buenas, vamos a hacer una introducción al programa Inkscape. Inkscape es un programa de diseño vectorial, es decir, que los dibujos están formados por figuras geométricas y nos permite, por tanto, utilizarlo a distintas escalas, a distintos zoom. El programa está disponible tanto para Linux, para Windows, para Mac, para el software libre y graba su archivo en formato SVG que se puede ver con el navegador. Tenemos aquí en la parte de la izquierda una serie de herramientas y en la parte de abajo tenemos la selección de colores, una barra de herramientas y aquí otras barras donde podremos ver también las características de los objetos. Empezamos, por ejemplo, dibujando un rectángulo y vamos a ir viendo cómo hacer el movimiento del ratón. Si pulsamos la rueda para arriba y para abajo, movemos para arriba y para abajo. Si pulsamos mayúsculas, derecha e izquierda. Y si pulsamos control, acercamos y alejamos. Con esta herramienta podemos editar los puntos que forman una imagen. Por ejemplo, si hago una imagen, un dibujo así, a mano alzada, o con esta otra herramienta, que dibuja formada por puntos, yo puedo editar los diferentes puntos que forman esa curva. Los puntos pueden ser de dos tipos. En este caso están mostrados como un rombo, que son como un vértice. Quiere decirse que ahí la curvatura cambia. Pero también puedo pulsar la tecla control, pinchar y hacer que sea una tangente. Estas curvas Bézier, podemos ir editándolas hasta darle la forma que queramos a nuestra curva. Podemos ver las propiedades del objeto en el menú relleno y borde. Al abrir relleno y borde, nos sale aquí un desplegable. Por ejemplo, si pincho aquí, podemos ver cuál es el relleno, cuál es el trazo y el estilo de trazo. Yo puedo cambiar en el relleno, puedo cambiar el color. Por ejemplo, el estilo de trazo, que aquí no tiene trazo, podemos ponerle un trazo relleno, pues de un color oscuro y el estilo de trazo vamos a ponerle más ancho. Son los controles básicos y también tenemos en la parte de abajo dos controles interesantes. Uno es la opacidad, nos va a decir si el dibujo es transparente o no. Vamos a poner otro dibujo debajo, por ejemplo, de color rojo y vamos a llevarlo debajo. ¿Cómo lo llamamos debajo? Podemos decir que el objeto bajar, avanzar página, es bajar el objeto hacia abajo. Entonces podemos darle a avanzar página y ahora está detrás del objeto amarillo. Vuelvo al objeto amarillo y veamos qué sucede cuando cambio la opacidad. Le cambio la opacidad y permite ver a través de él. También tenemos la opción de desenfocarlo, que es como difuminar. Mediante estas herramientas podemos hacer composiciones bastante completas. Tenemos la utilidad del texto. Podemos escribir texto, insertarlo en nuestro documento, del cual también podemos cambiar el color, pinchando directamente aquí o bien en la paleta del relleno. Podemos cambiar el tamaño, podemos cambiar el tamaño, etc. Tenemos aquí el ancho entre los caracteres. Vamos a hacer, por ejemplo, vamos a coger esto y lo vamos a duplicar. Decimos control D, que es duplicar. Edición, control D, duplicar. Aquí lo tenemos. Control D. Y a este texto vamos a ponerle un color oscuro, por ejemplo este. Y ahora vamos a enviarlo detrás. Sería avanzar página. Bien. Y ahora vamos a desplazarlo un poquito. Vamos a desplazarlo y en vez de mover el ratón, vamos a hacerlo con las flechas. Desmovemos las flechas un poquito y hacemos, en este caso, una especie de sombra. Vamos a acercarnos un poco con el control y vamos a desenfocar, por ejemplo, ese texto. Ahí. Y tenemos una sombra desenfocada, que nos queda realzado. Otras características interesantes. Bueno. Por ejemplo, he contado el editor de curvas un poquito. El editor de curvas, como he dicho antes, permite hacer dibujos basados en curvas. Y luego podemos, por supuesto, editarlas. Podemos rellenarlo. Corazoncito. Bueno. Podemos dibujar a mano alzada también, utilizando esta herramienta. Vamos a dibujar nuestro corazón, pero así a mano alzada. Lo que pasa es que esta curva la ha compuesto con muchos puntos. Podemos utilizar la herramienta de trayecto de simplificar para simplificar el número de vértices. Vamos a ver los que hay aquí. Ya ha simplificado unos cuantos. Era control L, simplificar. Y va simplificando bastante nuestra curva. De tal manera que podemos luego editarla con mayor facilidad. Podemos utilizar la herramienta de plumilla para dibujar, por ejemplo, caligrafía. Con una tableta gráfica, pues, obtendríamos resultados muy interesantes. Vamos a ver alguna herramienta más, por ejemplo, la de crear círculos. Si pulsamos la tecla control y el alt, lo que obtenemos es obligamos a que sea un círculo. Si no, obtenemos una elipse. Y, por ejemplo, vamos a... Otra herramienta para crear estrellitas, etc. Bueno, vamos a... A esta estrellita vamos a cambiarle el color. Vamos a hacerla amarilla. Vamos a hacer el trazo más finito. Y vamos a hacerla completamente opaca. Bueno, vamos a dejar un poco de transparencia para que... Para ver el resultado. Vamos a usar una herramienta ahora que se trata de dibujar esparciendo objetos. Vamos a esparcir esta estrella a lo largo del dibujo. Bueno, y ahora vamos a introducir el concepto de clon. Todas estas estrellas son clones de esta otra. De tal modo que si yo ahora edito esta estrella, todas las demás cambian su aspecto. Son clones. Si quiero hacer un clon simple de esta estrella... Bueno, de otro objeto. Vamos a hacerle de este círculo. Un clon. Antes hemos dicho control-D, duplicar. Hacer un clon es alt-D. Alt-D. He hecho un clon. De tal manera, lo mismo que si edito uno, el otro sigue la edición. ¿De acuerdo? Bueno. Más cosillas. Ya se puede borrar utilizando una línea. Es decir, vamos a borrar lo que toque la línea. Y puedo también utilizar rellenos. Por ejemplo, vamos a rellenar aquel corazón que hicimos. De esta forma. Podemos utilizar también los colores, los gradientes. Este es el editor de gradiente. Y vamos a hacer un gradiente aquí en nuestro corazoncito. Vamos a ponerle un gradiente. Podemos editar los colores que forman parte del gradiente, etc. Como introducción nos vale dos cosas importantes del Inkscape. Resulta que el documento que hemos hecho, podemos meterlo dentro de un documento SVG. Una de las cosas que podemos hacer, por ejemplo, sería el formato del documento. Propiedades del documento. Podemos elegir el tamaño personalizado. O también podemos pedirle que ajuste la página al contenido que digamos. De tal manera que nos ha hecho la página para ocupar todo el contenido. Si ahora guardo este documento. Vamos a guardarlo. Vamos a guardarlo, por ejemplo, en el escritorio. Dibujo SVG. Puedo ver este dibujo con un navegador. Por ejemplo, vamos a abrirlo con Firefox. Y mantiene su capacidad vectorial. Es decir, yo puedo seguir aplicando zoom, etc. Sin que el dibujo se noten los píxeles. Porque es un dibujo vectorial. Podemos ver en qué consiste el dibujo. Pues si damos a Control-U, podemos ver el código fuente de este dibujo. Como veis, es una serie de códigos que nos va diciendo cada uno de los elementos en qué consiste. Por ejemplo, aquí tenemos un rectángulo, relleno, un identificador de tanto ancho, etc. Y así va componiendo todo el dibujo. Bueno, otra cosa interesante de LinkScape es que podemos convertir el dibujo en mapa de bits. Podemos decirle exportar como mapa de bits. Podemos decirle la página entera, la selección, etc. Elegir el ancho para que nos dé la resolución. O bien elegir directamente la resolución. Es decir, exportamelo a 300 puntos por pulgada. Nos sale un dibujo de 4000 puntos de ancho. En el escritorio lo exportamos. Y para realizar la exportación, en este caso es un dibujo bastante grande, de 4500 puntos de ancho. Bueno, igualmente podemos también utilizar otros formatos de salida como el PDF. Podemos decir que en nuestro dibujo, salvarlo como, a ver, guardar como, formato, varios formatos. En este caso vamos a coger el PDF. Va a ser interesante. Nuestro dibujo PDF también lo podemos guardar y visionar con un lector de PDFs. Tenemos aquí nuestro PNG. Es un dibujo bastante pesado, porque hemos dicho que tenía 4000 puntos de ancho. Mantiene la transparencia. Cualidad importante del PNG. Pero ya es un mapa de bits. Para verlo a una resolución 1 es a 1. Esta sería la resolución a la que se veía. A partir de aquí ya empezaría a pixelar un poco. Bueno, el PDF, por supuesto, podemos verlo con un visor de PDFs. Directamente conservando la característica vectorial del PDF. Vamos a ver cómo esta línea, que en la primera instancia nos la marca, eso es, nos la marca un poco pixelada, pues vuelve a calcularlo, puesto que es un dibujo vectorial. Bueno, y como introducción a Inkscape, lo dejamos aquí.